¿Qué tal parceros de YouTube? Espero que lo estén pasando súper bien En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo saltar una cuenta de Google Ojito, en los dispositivos móviles Samsung Este método les traigo una actualización para aquellos dispositivos que no han podido o ya se actualizaron y tengan una actualización muy reciente y no les dejen saltar la cuenta de Google Este método va a funcionar para 14 y para muchos más Y como les digo, como nos gusta, ¡gratis! Así que, ¡empezamos! Bien muchachos, este método es obligatorio, vamos a utilizar una PC Vamos a necesitar de dos programas y los dos son gratuitos Uno es completamente gratuito y el otro nos va a dar 15 días gratis No vamos a necesitar de poner ni tarjeta de crédito, ni Paypal, ni poner nada de por medio 15 días gratis Igualmente, como les digo, tampoco hay que conseguir una tarjeta para ponerle que no de los 15 días Así que, muy importante seguir paso a paso Bien muchachos, ya estando nosotros aquí en nuestra computadora vamos a necesitar de dos archivos Como les dije, los archivos son completamente gratuitos Uno de ellos es gratuito y el segundo nos va a dar 15 días gratis No vamos a necesitar de poner tarjetas, como les dije, ni Paypal, ni nada por ese estilo Pero para hacer valer los 15 días hay que hacer este método Igual muchachos, una vez tengamos ya descargado el programa Aquí lo tengo en descargas, simplemente lo vamos a ejecutar Les va a pedir permisos de administrador Ustedes le van a dar que sí Y que el programa va a empezar a descargar los recursos Otra cosita también muchachos Si a la hora de descargar no les permite descargar el archivo O no les deja abrir la aplicación o instalar Yo les recomiendo desactivar el antivirus Y lo tengan desactivado por si han llegado a acaso no les deja abrir Eso es un dato que ahí les dejo por si no les deja ejecutar la aplicación Y bien por eso ya teniendo la aplicación completamente instalada Nos aparece que si queremos iniciar sesión Pero en la parte de abajo como pueden observar ustedes Dice que es 15 días gratis Esta es la opción que vamos a usar nosotros para poder tener ese acceso Así que simplemente le vamos a dar un clic ahí Y nos va a pedir un correo electrónico No se preocupen, no nos van a robar información ni nada por ese estilo Solo es para hacer un inicio de sesión Una vez pongamos nuestro correo electrónico Nos va a pedir una verificación que va a llegar al correo electrónico Simplemente nos vamos a ir al correo electrónico Y ya estando dentro del correo electrónico que nosotros pusimos allá Si no nos aparece por ningún lado en archivos importantes ni eso Nos vamos a ir al apartado de spam Y dentro de la carpeta de spam vamos a ver que nos llega el código Que es justamente este, este código es único muchachos Así que este código es el que vamos a poner allá en la aplicación Una vez puesto el código muchachos nos envía a iniciar sesión En este caso podemos poner el país En este caso yo recomiendo poner el país en el que están ustedes ahorita En este caso yo lo voy a hacer con el país mío que es Colombia En la primera casilla vamos a poner username Que sería como un apodo o un nick o un nombre de pila Vamos a inventar uno Y vamos a asignar una contraseña Les recomiendo que sea bastante segura La primera mayúscula, el resto minúscula y un par de números E igualmente vamos a confirmar en la parte de abajo Si les pide un número de teléfono muchachos Es muy pero que muy importante que cambien el suyo al de arriba Si no les exige, si les deja opcional poner el número de teléfono Pueden continuar con el país de Canadá, Estados Unidos O el que pusieron Si no en la parte de arriba vamos a cambiar al país de ustedes Y vamos a poner nuestro número de teléfono O otro secundario que tengan ustedes Vamos nosotros a darle un chulito Y se nos van a abrir los términos y condiciones Simplemente nos vamos a darle nosotros en iGrid También para aceptar Y después de eso vamos a darle donde dice Synapse Now para registrarse Después de esto no vamos a tocar nada Vamos a esperar unos 5 segunditos o más Hasta que la plataforma se salga Nos aparezca justamente aquí en el inicio Y aquí como pueden ver ustedes muchachos Ya nos deja iniciar sesión En este caso nos piden los datos que pusimos anteriormente Que en este caso es el username Como el apodo, el need que le dijimos que pusieran Y la contraseña que asignaron Vamos a hacer exactamente eso Y vamos a chulear las dos de abajo Una para recordar nuestro inicio de sesión Y la segunda para dar permisos de licencia Aceptamos Y vamos donde dice login Y aquí como pueden ver Ya nos salta estos avisos En este caso nos dice Que salta el aviso de la experiencia beta Nos van a dar 15 días gratuitos Lo hemos conseguido muchachos Así que simplemente tan solo Vamos a darle en la parte de abajo Para conseguir los 15 días gratuitos Y listo muchachos Como pueden ver ustedes También nos sale un aviso Que necesitamos unos drivers Si ustedes no tienen ninguno instalado Les va a parecer que necesitan todos En este caso me aparecen 3 reinstalar Y uno instalar Que son los drivers de Qualcomm Yo recomiendo instalar cada uno de ellos Eso es un proceso que no tarda mucho Y no necesita de hacer demasiadas maromas Y listo muchachos Una vez los drivers hayan sido instalados Ya nos aparece todo reinstalar Tienen que quedarse así Y le vamos a dar en la flechita de arriba La X Ahora si ustedes se fijan Nos salen dos opciones Una que dice gratis 15 días Y la otra que dice pagar por un mes No vamos a usar la de pagar por un mes Ni un año Ni tres meses Vamos a usar la gratuita Y aquí ya nos pasa a este aviso muchachos Simplemente tenemos que esperar Dice que más o menos dura unos 3 minutos Este proceso Una aproximada A mi me duró un poco menos Pero tan solo tenemos que esperar Hasta que ellos nos habiliten los 15 días Les recuerdo que van a dar 15 días Solo por computadora Si ustedes quieren hacer un cambio Les recuerdo que vamos a usar el VPN nosotros Para poder realizar diferentes 15 días gratuitos Por eso les enseño a utilizar el VPN Ya una vez transcurra los 3 minutitos Les va a saltar a esta siguiente página Que dice que conectemos nuestro teléfono Y posiblemente también les salga un aviso A ustedes en pantalla Diciendo congratulations Felicitaciones Tienen 15 días gratis Si se fijaron No tuvimos que poner ni tarjeta de crédito Ni Paypal Ni nada Así que no le van a cobrar nada Después de los 15 días Después de los 15 días Si les saldrá un aviso Que tendrían que pagar Para seguir utilizando este servicio Pero nosotros no nos vamos a enfocar en esto Vamos a continuar con el tutorial En este caso muchachos Yo tengo que serle muy honesto No cuento con un teléfono Para probar esta herramienta Así que disculpen Tengo es un A55 5G Que igualmente si yo lo conecto No voy a poder hacer nada Ya intenté de diferentes maneras Pero yo les traigo esta herramienta Porque sé que a muchos de ustedes Le va a funcionar Que tengan estos siguientes dispositivos En este caso muchachos Aquí en la herramienta Ya la tenemos abierta Aquí nos va a detectar el dispositivo Si lo tenemos También le podemos dar Donde dice aquí en reparar tools Que es la herramienta Que vamos a usar nosotros En este caso no solo sirve para Samsung Sirve para muchos Pero nos vamos a especificar en Samsung Le damos un clic acá Y aquí como pueden ver muchachos Nos aparecen los teléfonos En este caso Podemos utilizar desde el A01 Core Podemos utilizar A03, A02 Los teléfonos que salgan acá muchachos Si o si les va a funcionar el método Listo Aquí los tenemos Aquí en la parte de acá Si seleccionamos uno Nos dicen los pasos que debemos hacer En este caso que debemos poner Y que no En este caso vamos a utilizar uno Que está difícil ahorita Que es un A14 Aquí lo tenemos Tenemos muchas referencias de A14 Yo les recomiendo revisar esto Que su teléfono sea exactamente el mismo ¿Cómo podemos hacerlo? Si nos metemos al modo Downloading de nuestro teléfono Podemos ver la referencia concreta Y si no En Recovery Como cuando vamos a formatear el teléfono Les va a aparecer SM A14 A14 6B O 6P Si se fijan acá O 6U Dependiendo de cómo terminen Ustedes van a utilizar eso También tenemos para el A21 A22 A24 Incluso acá Que está muy bueno para este teléfono Que es difícil hacerlo Para A32 A41 Pero tenemos para el que yo tengo Que es un A55 Pero tenemos muchos modelos Entonces si seleccionamos el A24 Aquí nos dice que debemos hacer Que nos sirve En este caso nos dice que FRP Le damos un clic acá Y muchachos Aquí me aparece fail Porque yo no tengo el teléfono Que debemos hacer nosotros muchachos Directamente vamos a entrar El teléfono en modo descargas Como hacemos esto Vamos a apagar nuestro dispositivo Una vez estando apagado Vamos nosotros a premir Volumen arriba Volumen abajo Y vamos a conectar Nuestro teléfono a la computadora Listo Les va a aparecer un aviso así como Verde Como azul agua No se como decirle ese color Vamos a darle un solo clic Volumen hacia arriba Les recuerdo que la USB Tiene que estar conectada a la computadora Ya estando aquí en esta interfaz Simplemente volvemos Le vamos a dar en Download FRP Y el programa va a ser todo solito No vamos a necesitar de nada Si el programa no detecta nuestro teléfono Yo les estaré dejándoles también Todos los enlaces aquí abajo en la descripción Para que instalen lo que van a ser Los drivers de Samsung Y los puedan instalar Si no les reconoce Lo mismo vamos a hacer con un A12 Va a ser exactamente lo mismo Nos dice los pasos aquí En la parte derecha Nos dice que debemos oprimir para cada cosa En este caso aquí podemos cambiar el idioma Pero no directamente Como que no Vale si Aquí se cambia el idioma Dice apagar el teléfono Haga clic Botón Operación de función de software ETC Nos dice que debemos hacer con cada cosita Los que aparecen con Corona Muchas veces es pago Vale Es un pago Pero como nos están dando 15 días gratuitos Lo vamos a poder hacer Si se fijan En este A04 Tenemos muchas maneras En este caso tenemos que quitar FRP Le vamos a dar acá Conectamos el celular a la computadora Creo que aquí esto necesita estar encendido No necesita ni el modo Downloading Porque para que les pida modo Downloading Necesitan estar como el A24 Que les decía prácticamente Que solo les funciona Para el modo descarga O modo Downloading Así que muchachos Si a ustedes tampoco les funcionó O no consiguen su teléfono acá Nosotros estamos ofreciendo Un servicio premium De confianza A través del canal Y a nuestros seguidores Aquí abajo estará un enlace de Whatsapp Al cual ustedes pueden ir a ingresar Y preguntar y cotizar Cuánto sale un FRP Un salta de cuenta de Google Para que recuperen su celular Nosotros estamos dejando Los precios súper económicos Para ustedes Y con cualquier método Prácticamente de pago También en este canal Estamos compartiendo Tutoriales Videos gratuitos Para sus celulares Les recuerdo Que no es un grupo De técnico muchachos Es un grupo Para nuestros suscriptores Que desean aprender Y hacer saltados De confianza Para que no me lo van a robar En otro lado Así que muchachos Si te ha gustado Si te ha encantado No olvides regalarme su poder Like Y suscribirse Y activar la campanita De todas las notificaciones Para estar recibiendo Notificaciones De estos programitas Que sé que les van a gustar A ustedes También muchísimas gracias A estos nuevos seguidores Del canal Que están apareciendo Mil pero que mil gracias Bienvenidos sean todos También a los nuevos Top donadores del canal Les recuerdo que Me pueden dar un gracias O con el acceso a nivel 3 Pueden acceder De manera prácticamente gratuita A estos servicios O que sea mucho Muchísimo más barato Que el que estamos ofreciendo O al que ofrecen En cualquier otro lugar Con ese nivel 3 También vas a poder Obtener servicio De manera remoto Guía paso a paso En cualquier tutorial Saltados de cuenta De Google iClock Etc También por aquí Unos vellitos En pantalla Que sé que les van a gustar Y como y con todos mis videos No me gusta enamorarlos Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias!